¿Sabías que el trébol rojo puede aliviar los síntomas de la menopausia? Así es, puede tener efectos positivos a la hora de aliviar los sofocos, irritabilidad, inquietud o sudoración. Por tanto, este complemento alimenticio a menudo se asocia de forma popular con la salud femenina para lograr una menopausia tranquila y cómoda. El trébol rojo también puede aportar otros beneficios generales. Por ejemplo, ayuda a una buena digestión. Es ideal para ti si tienes tendencia a sufrir digestiones pesadas. Alivia la tos y el dolor de garganta. Además, puede contribuir a mejorar algunas afecciones respiratorias.